Mi nombre es Osiris Arvinas, soy el presidente de Estecto en Sabana, un barato para Anteano y Rubián aquí en Amsterdam. Un mensaje para los televidentes es que es un mensaje para votar el día 22 de septiembre. Si no votar, puede haber un cambio aquí en la Olanda. Si votar, puede haber influenciado en la Antegrinana en la Olanda, porque está en nuestro tour. Así es, me gustaría suplicar, me gustaría pedirle a vosotros para ir a su uso del poder de leche el día 22 de septiembre. Si no votar, así es para mí. ¡Stem! 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 ¡Stem!